Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Darían González. Estoy muy emocionada de estar con todos ustedes, disfrutando de este pequeño evento, podríamos decirlo, en casa. Disfrutando de la música yacuchana, de la música peruana. El huayno que tanto amamos, carnavales que recién acaba de pasar y lo hemos disfrutado. No sé, si hay que interpretar una de esas que interpretemos, también nos acompañarán mis hermanas, que es Quiero Mario González y Nazaret González, a veces. Ganadoras del Festival de la Música de Chana Cadaón con respecto al huayno. Si empezamos con Pajarillo, Pajarillo, Picaploma. Pueblo el febrero, la lluvia estaba cayendo, cuando llegaste a mi vida. Te di calor con mis besos, te corrige en mis brazos Sin conocerme en tu vida Calmo la lluvia y el calor entre ti Desde darme las gracias me tejiste una traición Calmo la lluvia y el calor entre ti Desde darme las gracias me tejiste una traición Pica flor de bajo cuernos Con ventas no cierre, el tiempo no pasa en vano Al final puede ser triste Pueda picar florecitos, hay ramas que ya están secas Tú puedes dar un mal paso No todo tiene un buen final Gente que llora triste, víctimas de su traición No todo tiene un buen final Gente que llora triste, víctimas de su traición Pica flor de bajo cuernos Pica flor de bajo cuernos No vas a llegar muy lejos Por tener olas de plata Pica flor de bajo cuernos Por tener olas de plata Pica flor de bajo cuernos Tu vanidad es tu perdición Pica flor de bajo cuernos Pica flor de bajo cuernos Me bajó el balón Muchas gracias Bueno, quiero mandar un saludo A ver si me espero un rato para verla En la revisión de mi vida Perfecto Quiero mandar un saludo Para Macayo Y también para Lima Lima, Erika Ah, Italia Muchas gracias por estar en contacto con nosotros Y disfrutar de nuestra música y escucharlo Quiero agradecer por su presencia a Marco Que en él siempre está En todo momento dispuesto a nosotros Ya lo consideramos como Un otro integrante de la familia Muchas gracias Marco Bueno, él sí debe estar saliendo acá a mi costado Pero creo que por vergüenza No quiere Es un locotín Pero poco a poco está soltada Les comento un poco más de mi persona Como les dije Mi nombre es Darían González Mi nombre concreto Darían Marían Faro González Soy la hija mayor de cuatro Canto desde los cinco años Mis padres son Bueno, mi mamá es la marina Y mi papá es cangaino Podría decirle que el canto Nosotros lo cultivamos desde muy pequeñas Y toda la familia por parte de mi mamá Se dedican al canto A la música y al arte Y bueno, como todo ayacuchano O bien, sabe tocar un instrumento O cantar Soy, tal como les dije Soy huamanguina Huaypasúa Y a mucha honra Gané el Festival de la Música Ayacuchana En el 2006 En Huayno y Arabí En ese tiempo En el 2006 Tenía las Bueno, la sensación era mucho más Hermosa Porque había un gran número de niños Que participaban Había una gran euforia ante ellos Y era muy, muy hermoso No siquiera Solamente para el nivel primario Yo gané en el nivel primario Representando a Huamanga Obviamente que eran tres niños Pero antes de esa etapa Había un gran número de niños Que tenían esa cultura Y esa emoción Por participar en ese concurso Hasta ahora se sigue participando Todas mis hermanas También llegaron a participar A concursar Y fueron creadoras De un De un puesto Otro tema que Que quieras que cante A ver Otupanquía Otupanquía Ya Disculpe ¿Por qué? Yurkovi mi chigmasi ya yuayayayichu ya Yurkovi mi chigmasi ya yuayayayichu ya Andriyama uare mayena hitan yuncajari kutushka iria Andi amabar el malenaita, miurka, la casa, el puzpar un día. Y el puzpar un día, y la llan, y el puzpar un día. ¡Suscríbete! 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 Descuentos de la vida Un anécdota con respecto a Descuentos de la vida El año que gané en el 2006 concursé con un niño que es de cora-cora y él interpretó Descuentos de la vida con tanto sentimiento que no impregnaba el tema y el niño, en todos los corazones de las personas que fueron espectadores de ese concurso. Y es por eso que al año siguiente, junto con mi mamá, que siempre está a todo lado conmigo, apoyándonos en la música y en todos nuestros sueños, decidimos grabar y cantar Descuentos de la Vida. Descuentos de la Vida es parte de mi producción de cuando tuve 11 años, Sueños de Amor, Bayón González. Un saludo para Richard Barbarán, que siempre está ahí con nosotros, al pendiente y apoyándonos. A Sandra, a Melanie, a Jesús, muchas gracias. Descuentos de la Vida. Con mucho que bien para todos ustedes. Descuentos de la Vida, del juego, del amor, contigo. Y de derruja, tardes, andando paso a paso. Las huellas de años dorados de mi vida. Y de derruja, tardes, andando paso a paso. Las huellas de años dorados de mi vida. Quiero irme agarte de amor en mis brazos. Como la más tierna pasión de mis besos. Quiero irme agarte de amor en mis brazos. Como la más tierna pasión de mis besos. Quiero irme agarte de amor en mis brazos. De mejor modo. Quiero irme agarte de amor en mis brazos. De mejor modo. de lo pasado, voy a enseñarte a querer y ser amado, con guías del corazón y la experiencia, quiero que vivas feliz, sin temores, diferenciando un amor de mil amores, con guías del corazón y la experiencia, quiero que vivas feliz, sin temores, diferenciando un amor de mil amores, quiero que vivas feliz, sin temores, diferenciando un amor de mil amores, quiero gozar este vilio contigo, robando tiempo a tiempo viviendo, quiero gozar este vilio contigo, robando tiempo a tiempo viviendo, y voy a cerrarme a la vida, amando, amando con un frenesito amor, y voy a cerrarme a la vida, amando, amando con un frenesito amor, Mi gracia es amor por amarme, sin condición, sin cadenas. Mi gracia es amor por amarme, sin condición, sin cadenas. Es tan sublime ser amargo, en los descuentos de la vida. Es tan sublime ser amargo, en los descuentos de la vida. En los descuentos de la vida. Ah, para Nazca. Gracias por formar parte de esta transmisión en vivo. Lo estábamos esperando desde ese tiempo, ¿no? También veo que están pidiendo lágrimas. El silencio. El silencio. El silencio. Con el tema El silencio, el Yarabí El silencio, gané en el Festival de la Musea de Muchana. A ver si les muestro uno de los trofeos. Si me pasan, por favor. Gracias, Yolanda Martínez. Milton Castillo. Corá, corá. Corá, corá. Bueno, ya están un poquito más envolvados por el tiempo. Pero estos son los trofeos de cuando gané el tesis de LL de Busca de Muchana. Este es por respecto al huayno. buscando nuevos valores Antonio Zulca Luzano también quiero mandar un saludo muy especial al profesor Lucho Zulca que con él fue que participé en este concurso y hemos trabajado siempre de la mano muchas gracias por todo también lo consideramos como otro integrante de la familia un saludo para Van de Rivera para Beli y Macchio Mayjo Sánchez también un saludo para la familia Olivera en Juliaga un saludo desde Cusco también Cusco Tallacarra saludos desde Chepen un saludo para el señor Víctor Víctor Barrio también es de Paraguay un saludo señor Julio César muchas gracias ¿cómo se llama la cantante? mi nombre es Dayán González y hace poco también hemos lanzado una producción musical junto con Gustavo Ramírez Freddy Gómez en la música Capos de los Capos en su trabajo es Amor Carnavalero un carnaval compuesto por mi padre por mi papá por mis papás de lo que está ya está llegando a varias personas y le está gustando muchas gracias por por la acogida a mi primo zorrito un saludo para para Jiles lágrimas a un saludo desde Paralima Arequipa a Maíz ¿está bien si ganamos Maíz? Maíz hermano un tema interpretado por una una de las grandes artistas de la música yacuchana Martina Portocarrero tiene una gran interpretación musical que hace que las personas hace que el tema que canta llegue a las personas con mucho cariño para todos ustedes Maíz Añadir 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 Nete de rayos negros abrigo de niños triste Si el silencio te condena que se las cataratas y el esfuerzo Si perecen en las grutas pulsas tus brazos polausos y así vuelves Aunque el día no te muerda, siempre serás maíz, maíz Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz Y no se ve a las calandrias, bachapata y pahuanyo y picao se chiquitín Panosito de la queridura, humilde oro de mis corazones Partiendo las tierras de los ojos, cuando te desapareces Entonces, nuestra madre tierra llora, y viene la lluvia Acompañando el río, que vuelve a crecer el maíz Por las alturas, por los pedregales, por los valles, por la vida Ese la cinta, la piedra, humilde oro de mis corazones Bajaja, pañte, una calandria, humilde oro de mis corazones Guasta, la tierra, humilde oro de mis corazones Fue esta receta en el área de las agresiones nunca, eres el nido que abriga la esperanza, no eres la garra del fondo, eres el vientre que brota nuevos hijos, remando en nuestro atajo, volvemos, volvemos. Corromperemos nuestros atajo, volvemos y volvemos, corromperemos nuestros atajos, de amor, será un panel en nuestros labios, despertará ahí el ataje, de amor, no sangrarán las nuevecitas, despertará ahí el ataje, no sangrarán las nuevecitas. Un saludo para los de Ica, Arequipa y Andahuaylas, hermosos lugares. Bueno, el único lugar que no he visitado es Arequipa, pero sí, por lo que me han contado, es muy hermoso. A nivel arquitectónico, así como a mí, sus personas, muy lindo, tengo buenas referencias y planeo ir a futuro. Un saludo para mi amiga Karen Daniela, del colegio de Iampiaguer, espero verte muy pronto también. A Aldo Ciprián, a Patotas Pets, les recomiendo ir a esa veterinaria porque tratan de la mejor manera a sus mascotas. Queda en Cusco con tres máscaras, ¿no? Sol con tres máscaras, lo siento, sol con tres máscaras. Es una veterinaria muy, muy hermosa. También Guillermo Canabalero, un saludo también para Jesús García, para Flavio González. Wow, estoy muy atrás. Quiero invitar a que me acompañen también y que disfruten de su gran y melodiosa voz, de mi hermana Geromalia González. Ven, por favor. Un aplauso. A ver, para comentarles un poco, ella, a ver, ¿cuántos años tienes? Yo de 18 años. 18 años y ella ganó el Festival de la Música de Yabuchame en el año, ¿qué año? 2017. El año 2017. Corazón. Bueno, salió representando a Huamanga y se fue hasta Corazón. Sí. A ver, ¿qué tema nos podría dedicar? Es un barço. Un barço. Un barço. Vienes, hombre que no quiere Dios, y al ver, y al ver que no te mente, te envío mis palabras, llorando mi barra, te deja oír su voz. Y al ver que no te mente, te envío mis palabras, llorando mi barra, te deja oír su voz, y llora guitarra porque es mi voz y de dolor, y grita su nombre nuevo si no la escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo, y solitaria sin su cariño, me muero. Oh, guitarra, tú que interpretas en tu vibra y mi bebeando, tú que recibes en tu madero un llanto, llora conmigo si no la quieras volver. La guitarra es voz de mi alma, llanto que se me desgarra, y tú lo tendrás que oír cuando llora mi barra. Y llora guitarra porque es mi voz y de dolor, y grita su nombre nuevo si no la escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño, me muero. Oh, guitarra, tú que interpretas en tu vibra y mi bebeando, tú que recibes en tu madero un llanto, llora conmigo si no la quieras volver. ¡Gracias! A ver si alguien me ayuda también, con la laptop Nicole, para compartir en mi página, en las redes sociales pueden encontrarme como Dayan González con doble Z, por favor, Dayan González con doble Z, en Facebook y también en Instagram. Pauca del Sarasara, saludos. ¿Un tema más? Pauca del Sarasara. Pauca del Sarasara, un saludo para la gente de Pauca del Sarasara. 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 ¡Suscríbete al canal! Y voy a llanar a la hija Mata y mata piñe a mi hija Y puros en el tiempo y de la tabalcóna Y puros en el tiempo y de la tabalcóna Un saludo para todos ustedes de Buenos Aires, Argentina Un saludo para todos ustedes de Buenos Aires, Argentina Un saludo para todos ustedes de Buenos Aires Un saludo para todos ustedes de Buenos Aires, Argentina Un saludo para todos ustedes de Buenos Aires, Argentina ¡Gracias por acompañarme, hermana también! 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 ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias por acompañarme, hermana también! ¡Gracias por acompañarme, hermana también! ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias por acompañarme, hermana también! 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 ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias por acompañarme, hermana también! 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 Quiero cantarte mil versos, quiero llorar tu recuerdo Quiero enjugar mi quebrado y entrecer mi desgracia Quiero gritarle a la vida porque tan cruel es marido Arde el olor en mis venas, embriaga mi alma en quimeras Suspiré el pecho rico, quiero gritarle que te quiero Que eres la luz de mi vida, que tus capullos florecen Mamita de mis amores, jamás jamás se lo olvido Vuelta de mis amores, jamás jamás se lo olvido Mamita de mis amores Por él Para empezar con otro tema también, con Nazaret Quiero comentarles que ya que mamá y papá nos inculcan la música de Kuchana Desde muy pequeños, bueno por mi parte Mamá es la que ha estado constantemente con nosotros Practicando, revalorando nuestra música como huamanguinos que somos Huamanguinos y de Kuchanos Bueno, mi mamá era la que se dedicaba bastante con nosotros Pero cuando nació Nazaret Como era también muy pequeña Ella veía, mi mamá nos enseñaba y practicábamos Durante grandes, largas horas Y ella por sí sola ha empezado a cantar De ahí poco a poco empezó a educar su voz ¿Otro tema? Mayupatangurpi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muy pocas parejas que se casan permanecen por mucho tiempo por siempre muchas gracias para desolvidarme quiero mandar un gran saludo a Marquito gracias por estar siempre ahí presente a Caifex quiero comentarles un poco sobre Caif Caif es un gran amigo mío se ha compartido con un gran amigo mío porque no solamente hemos compartido con respecto a la música sino también su amistad gracias por brindarme tu amistad hace poco hemos lanzado un tema que es Tierra Brava dirigido por Gustavo Ramírez un saludo para Gustavo Ramírez y para Teresa Durán este tema ha caído muy bien porque es más consistente sobre la música fusión la música fusión que es Tierra Brava ahora vamos a sacar otro tema que espero que les encante un tema muy hermoso que está sobre ella la madre tierra la pachamana un saludo para Yusito disculpa si me olvido de alguien pero muchas gracias por estar con nosotros a la promoción cara costila de Jan Piajet a todos a ver con qué tema está bien si nos despedimos mejor con el carnaval amor carnaval el que recién acabamos de lanzar un baile un baile cariño humano hoy hoy después de nuestro adiós me vuelvo a verte cariño malo y siempre con tu refugio y aún no sabes cuánto he llorado soy sincera al confesar que aún te quiero cariño malo cariño malo sin embargo por tu edad todo lo nuestro se ha terminado si tú nunca fuiste bien y me fingiste aquel amor perverso cariño que aún no ha muerto si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso amor perverso amor perverso te me respondiendo por favor mi cariño que aún no ha muerto gracias ¿qué tema más? amor carnavalero ¿qué tema más? amor carnavalero mire, está bien si le damos un tema más y para despedirnos amor carnavalero martes a ver si me irías con martes con respecto al tema martes del periodismo con este tema participé en el festival de la mosca de Kichana ocupando el primer lugar tiene un significado muy profundo para todos los ayacuchanos ayacuchanos que han vivido el terrorismo épocas del terrorismo que fue muy fuerte no solamente en Huamanga ayacucho sino también gran parte de los departamentos de Perú este tema trata sobre los ocho periodistas que se fueron a Uchurajay para averiguar qué es lo que realmente estaba pasando pero lamentablemente perdieron la vida en este pueblo Uchurajay queda en Huamanga Huamanga ayacucho ellos fallecieron un 26 de enero de memoria a las personas que fallecieron martes del periodismo los caminos de alguien junto corazón de tu amor corazón del pueblo los caminos de avión por esos mismos caminos corazón del pueblo por esos mismos caminos corazón del pueblo pasaron y no volvieron todos aquellos que fueron rumbo a Uchurajay pasaron y no volvieron todos aquellos que fueron rumbo a Uchurajay los caminos de avión Los detalles fueron cortadas en un choramán Los detalles fueron cortadas en un choramán La rosa aún se rompió corazón del pueblo La rosa aún se rompió corazón del pueblo Ahora brillan en el cielo de ocho horas Ahora brillan en el cielo de ocho horas ¿Y cómo fue lo que pasó? ¿Y cómo fue que sucedió? Por aquí pasaron y jamás volvieron Aquellos que fueron rumbo a un choramán Por aquí pasaron y jamás volvieron Aquellos que fueron rumbo a un choramán Máritas de la noticia Que fueron a buscar la verdad Solo encontraron la muerte en un choramán Solo encontraron la muerte en un choramán La libertad no se mata con cuchillos de puñal, ni con balas ni machetes en un churacán, ni con balas ni machetes en un churacán. ¿Y cómo fue lo que pasó? ¿Y cómo fue lo que sucedió? Por aquí pasaron y jamás volvieron aquellos que fueron tu rumbo churacán. ¡Libertad, justicia, libertad! Para despedirnos, quiero dedicarles el tema de Amor Carnavalero, compuesto por mis padres, la señora Sonia, Sonia Restegui y el señor Omar González. Amor Carnavalero. Pueden buscarlo en YouTube como Amor Carnavalero Dayan González 2020. Amor Carnavalero. Amor Carnavalero. Amor Carnavalero. Amor Carnavalero. Amor Carnavalero. Amor Carnavalero. Besan tus labios y yo quiero sentir la magia de tus besos. Amor Carnavalero. 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 Amor carnavalero, es mi vida por ti muero. Te regalo mi corazón, amor carnavalero, el canto de mujer, colón de la de tu pueblo. Te regalo mi corazón, amor carnavalero, el canto de mujer, colón de la de tu pueblo. Te regalo mi corazón, amor carnavalero, el canto de mujer, colón de la de tu pueblo. Te regalo mi corazón, amor carnavalero, el canto de mujer, colón de la de tu pueblo. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas por estar en este en vivo con nosotros, con Nazaret González, con Jero Mario y González. Quiero dar gracias a todos los huamanguinos, a todo el Perú por formar parte de esto y por permanecer en sus casas, en sus hogares. Y sé que juntos podemos salir de todo esto. Juntos y juntos unidos, claro, con la responsabilidad que debemos de tomar ahora y analizar cuál es nuestra actitud en la sociedad. Un saludo para Freddy Gómez, muchas gracias por absolutamente todo, por ser un gran amigo, un gran músico. A Gustavo Ramírez, a Mirza Durán, a Marco, a Marquito Taife, gracias por estar acá. Va a haber una próxima si él también acepta, pero si no acepta, no la va a haber. Así que por favor, Marco, siempre participa con nosotros. Siempre, ella ya está comprometida con nosotros. A ver, por favor, Marco, acompáñanos. Marquito, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años y soy huamanga y bueno, quiero agradecer a Dayan, a la señora Sonia Areste y a toda la familia González Areste por la invitación. En serio, les recomiendo que se queden en casa, que sean las instrucciones del Estado, del gobierno y pues que disfruten de la música yacuchana, la música peruana. Y un saludo para todas las personas en todos los países que nos han visitado, que han visitado la página y han visto el talento de Dayan. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la otra oportunidad.